Muy bien, doctor Stoll, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Ariel, buen día a todos. Bueno, acá por acá todo muy bien, Doc, con varios temas. El primero es, estábamos ahí en el vacunatorio, ¿sigue siendo la recomendación la gripe para 65, 60 años? La primera pregunta. El resumen, lo que estaban diciendo, está muy bien y ayuda, sobre todo la parte práctica y logística, ¿a dónde vacunarse? ¿Quién es vacunarse? Es difícil, la gente se va a confundir, aunque ustedes lo repiten y lo repiten bien. Yo lo subí al Instagram, hay lugares en internet donde lo pueden encontrar. La de neumococo, la bacteria, la neumonía, esa es más de 65, fumadores y los que tienen factores de riesgo, son siempre los mismos, obesidad, insuficiencia renal, hipertensión, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión. La de la gripe, que es más famosa, es más amplia la indicación. Primero porque en este momento, por el COVID-19, queremos que se vacune mucha más gente. Lo usual es que se vacunen chiquitos, de 6 meses a 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años, y lo otro lo mismo que la neumonía, que son los de insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, inmunosuprimidos, obesidad, etcétera, factores de riesgo. Así que son dos indicaciones similares, nada más que la de la gripe, también para niños y para embarazadas y para el personal de salud. Y hoy en día, la de la gripe, a más gente todavía. O sea, alguien de 50 que está sano, impecable, sería bueno que se la dé. Bien, muy claro, Doc. Podemos hablar hoy de los asintomáticos, que empezamos a escuchar mucho en todos los títulos, los especialistas y demás. ¿Asintomáticos, ahí está la clave de mantener la curva esta chata, plana, o que no crezca abruptamente? Hablemos de las dos cosas. La curva plana, lo dijimos ayer. La curva está plana, está planada en la Argentina. Mantengámosla así. Anoche, contando los nuevos infectados, 1.795. Ariel, ustedes son expertos. ¿Qué quiere decir? Es decir, todavía no se ha duplicado la cantidad de infectados que había el lunes 30 de marzo. Ya vamos a llegar a 10 días y no se ha duplicado. Eso confirma que la curva está planada en la Argentina y eso es muy importante. Entonces, digamos esto, para que la gente se lo va a grabar así. Hoy, celebrar en estas condiciones, bueno, la Pascua es una razón para celebrar. Pero esta también lo es. Pocos países han logrado tener una curva planada. Y piensen que, ¿por qué celebrar hoy jueves? Porque hoy jueves, a la medianoche, se cumplen tres semanas desde que el presidente instaló el aislamiento físico obligatorio. Y la gente lo ha acatado altamente. Y gracias a eso tenemos esa curva. Simplemente piensen en uno de los pocos países comparables. Y hagamos como ellos, Nueva Zelanda, cerraron el país. El mismo día, el 19 de marzo, cerraron las fronteras. No entra nadie que no sea de Nueva Zelanda. La primera ministra habló en cadena. ¿Saben qué? Desde 1982, que un primer ministro de Nueva Zelanda no hablaba por cadena nacional. Pero esto justificó que lo hiciera. Y además, retó en público a su ministro de Salud. ¿Por qué? Porque se había ido a la playa con la familia. Y le dijo que no lo echaba solamente porque lo necesita. ¿Y qué más pasó en Nueva Zelanda? Que quizás es copiable, aunque suene raro. Lo que acá en la Argentina llamamos buchones. La policía se ha llenado de llamados, de gente que cuenta quién no está haciendo las cosas como debe. Y en muchos países desarrollados, eso funciona. Los ciudadanos, aún al vecino, aún al amigo, al conocido, frecuentemente, cuando está haciendo algo que no corresponde, lo indican a las autoridades. Y eso ayuda al orden general. Pero Nueva Zelanda cerró todo. Hizo aislamiento. Está cumpliendo un mes ya. Nosotros cumplimos un mes dentro de una semana. Y ellos, al cumplir un mes, que cumplen dos ciclos de contagio, van a empezar a liberar las medidas de aislamiento. Así que, para acordarse y comparar, hoy podemos celebrar la tercera semana de aislamiento exitosa en la República Argentina, que explica que tengamos una curva plana y no la de Nueva York, la de Estados Unidos, la de Italia, la de Francia, la de España, que es exponencial. Y asintomáticos, nosotros lo dijimos, que había mucha más gente de la que podíamos contar con los testeos. Ayer en la ciudad se dieron cuenta, al hacer ciertos testeos de las personas que venían, con cálculos, que hay mucha más gente. ¿Y saben qué? En Dinamarca, en un banco de sangre, a los donantes, que no eran enfermos, al contrario, gente sana que iba a donar sangre. Pero mirándoles la sangre, se sorprendieron, porque muchos estaban infectados, aunque no tenían síntomas. Y haciendo cálculos matemáticos, en Dinamarca, que es un país muy chiquito, calcularon que había casi medio millón de personas infectadas. O sea que, los asintomáticos, como hemos dicho, son muchísimos circulando. Y por eso, nuestra campaña Yo por Vos, de la máscara, tapando la nariz y la boca, es tan importante. Bien, doctor, súper claro. La pregunta que ahora se abre es, en los bancos de sangre, esa sangre de los infectados, ¿sirve de todas maneras? No, bueno, no, no. Lo útil de eso, de la observación de los primeros días de abril fue esto, en seguida se dieron cuenta. Lo útil es haber detectado eso. Hay muchos más asintomáticos de lo que sabemos. No, no han usado esa sangre, porque lo que se usaría, y lo que es muy valioso, es la sangre del infectado que se curó. O sea, hay compañías que usan el suero del curado, le usan los anticuerpos que ha generado para curar al que está enfermo. Ahora, si la persona está infectada, está contagiando. Aunque no hay evidencia que en la sangre se transmita, ¿eh? Pero ni sangre ni materia fecal. Es por respiratorio. Pero no van a usar eso para transfusiones. Perfecto, perfecto. No, Doc, si no, me imagino que le deben hacer el test a los donantes y punto, desde ya. A todos. Exactamente. Bueno, entonces, ¿estamos bien, diría usted, en una... en esta... para el periodo que llevamos, estamos bien, muy bien? Bueno, jamás transmitiríamos una falsa sensación de positividad. No quiero decir optimismo, porque es lo mismo que ser positivo. Pero jamás haríamos eso. Hablar de ciencia es justamente no tener sesgo y decir la verdad exacta. Y tenemos que decirla hoy. Yo diría que estamos más que bien. ¿Por qué? Porque lo que se dijo, informalmente lo que el presidente dijo ayer a la mañana, lo comentamos, que había que extender el aislamiento, etcétera, porque se había dicho lo de la Pascua, ya se ha confirmado. Se va a extender. Por eso digo que estamos más que bien. Se aisló al país el 19 de marzo en un momento perfecto, más temprano que nadie en el mundo. Se sugirió, se indicó desde el gobierno oficialmente de lo de las máscaras, cuando estaba en plena discusión también en todo el planeta. Ya está indicado. Y uno empieza a ver en la calle más gente con máscara. Espero que al revés, que ahora cuando alguien vea a alguien sin máscara, lo vean, lo miren mal. Así que hicimos lo de la máscara. La gente ya empieza a entender qué es distancia física. Digamos dos metros, para no decir números raros y difíciles de calcular. Dos metros de distancia con las demás personas. También se ha respetado eso. Siguen cerrados los lugares que tienen que estar cerrados. Y además, se extendió el tiempo del aislamiento. Vamos a cumplir un mes seguro que se ha visto que puede ser el número mágico. Si seguimos con los números de infectados diarios, como hemos venido hasta ahora, estamos muy bien, Ariel. Hay que decirlo. ¿Cómo es esto de que estamos lejos de la meta? ¿Qué quiso decirle el presidente? Bueno, quiso ser realista. Él sabía probablemente que este domingo de Pascua o el lunes, relajar el aislamiento puede llevar a un rebrote. Y la historia, desde hace mucho tiempo y con epidemias previas, nos muestra la gravedad de un segundo pico. Y puede ser peor que el primero incluso. Lo mismo que una enfermedad, un infarto de corazón o una infección severa, si uno se pone en actividad o hace cosas que no debe hacer antes de haberse determinado de curar totalmente, puede ser peor la famosa recaída, la reinternación. Esto es lo mismo. Entonces, él tiene claro que el aislamiento da la economía de un lado, el aislamiento del otro. Y hay que balancear todo. No se puede estar eternamente en aislamiento. La gente no lo tolera. Entonces, combatir la epidemia por un lado, manejar la economía y pensar en la gente que no puede estar aislada eternamente en sus casas y sin tener ingresos. Entonces, quedó claro que no podía ser este lunes. Entonces, lo extiende. Es realista. No dice dos días más. Y ya lo dijimos recién. El jueves que viene, dentro de ocho días, en siete días, se cumple un mes de aislamiento. Si mantenemos el acatamiento actual, no es improbable que para alrededor de esa fecha uno pueda... Bueno, pensemos en el lunes siguiente, ya que es jueves, ¿no? Pensemos en el lunes siguiente que uno pudiera relajar y quizás reincorporar algún grupo laboral. Siempre los mayores de 70 van a quedar para el último momento. Pero no sería improbable que si el acatamiento sigue siendo el mismo y la curva de aumento de infectados sigue siendo la misma, no sería improbable que al cumplir un mes se pueda relajar alguna de las medidas de aislamiento. Doctor, recibimos la información sobre la implementación del botón rojo y la teleconsulta. ¿Podemos explicar de qué se trata esto que va a empezar a funcionar en el conurbano? Esa es otra medida fantástica. ¿Qué es? Es saber cómo está la persona infectada a la distancia, a través de los medios remotos que hoy en día tenemos. Ya los médicos estamos haciendo muchas consultas, las que yo hacía en mi consultorio en persona. He hecho cantidad usando el FaceTime del teléfono o una tablet o una computadora. Hay distintos medios, pero el teléfono es ideal. La gente se le ha dicho que se quede en su casa y la mayoría van a tener una versión leve, que no va a requerir ni que llamen. Pero el que empeore, y se sabe que algunas formas leves a moderadas a partir del séptimo día pueden acentuarse, hacerse un poquito más severas, va a poder consultar. Y del otro lado, hay gente especializada que puede orientar a esa persona y los pueden chequear día a día. Aparte, recordemos, si la persona está infectada, tendría que estar sola, tiene que estar aislada. Aunque en la casa pudiera haber otros familiares, esa persona tendría que estar en un cuarto, un baño sola, con utensilios para comer, únicos para la persona, la toalla, etc. Entonces está muy aislada. Esto ya se usó en Japón, en China, perdón, con el WeChat. Entonces, las personas, que pueden ser hasta estudiantes de medicina, han usado en el hemisferio norte, alguien con alguna información, muchos se usan enfermeros, van chequeando a esa persona, le dan apoyo psicológico, lo ayudan a mantener, lo estimulan a mantener los horarios de comida, a comer bien, a dormir bien, y al mismo tiempo monitorean cómo va. En cuanto tienen la más mínima percepción de que esa persona puede estar empeorando más allá del límite aceptable para la casa, mandan equipos a buscarlo. Y así evitan que un infectado se suba a un colectivo o a un tren o a lo que sea para llegar al centro médico, cuando se está sintiendo muy mal. Lo van a buscar literalmente a la casa. Clarísimo. ¿Y el botón rojo? No sé exactamente cómo se va a implementar en nuestro medio. Le digo cómo se implementa. La ciudad de Heidelberg, que le tengo un especial afecto porque tengo amigos, investigadores y he estado cantidad de veces, en Alemania, es el sur de Alemania. En Heidelberg tienen el Corona Taxi, que en realidad no es el dueño del taxi. Es un médico, un trabajador de la salud, con todo el equipamiento de protección, que va a buscar a la persona a la casa para llevarla y que sea evaluada. De nuevo, todo esto evita que haya cientos de personas en las emergencias consultando que tendrían que estar en su casa con fiebre, tos, y que pueden estar en su casa. Pero ese botón rojo puede alertar cuando los síntomas pasan un cierto límite y ya se llame el Corona Taxi, como le pusieron en Heidelberg, o en Estados Unidos, que lo nombramos acá hace ya una semana, los equipos de domicilio, que son pequeños autos con uno o más personales de la salud, todos totalmente equipados con el equipo de protección, ese que se ve en los hospitales, con todo el traje, la escafandra, etcétera, llegan a la casa, evalúan a la persona y si tienen cálculos ellos, tienen escalas, si la persona cumple criterios para internarse, se la llevan. Y de nuevo, están evitando que se abarroten las guardias, número uno. Dos, evitan que esas personas que están infectadas y mal tengan que salir a la calle para llegar al centro médico y contagien a muchos más. O sea, que este sistema con telemedicina, botón rojo, el WeChat de los chinos, es muy útil, agrega mucho al manejo ideal de la enfermedad, porque cuando el paciente llega, en el momento que tiene que llegar, es mucho más probable que se recupere. Mientras que si se queda en la casa, estando peor de lo que debería estar en la casa, ya hay menos chance de que se recupere una vez que vaya al centro médico. Bueno, perfecto. Vamos a preguntas de la gente, que hay muchas, y yo le hago la primera, y después preguntan las chicas sin problema. Pero tengo una que la escuchás muchísimo, y es, ¿por qué se dice que no tomar ibuprofeno y si paracetamol, si te duele la cabeza, inflamación de algo? Y están todos, no, no se te ocurra el ibuprofeno, si el paracetamol. ¿Es verdad esto? ¿Es infundado? Uno de los primeros posteos que subimos al Instagram, porque apenas explota la epidemia, yo no sé por qué, pero fue de lo primero que salió. Lamentablemente, esta sí es bien respuesta de médico, no sé qué decir, no podría decir, no tomen ibuprofeno, no se podría decir en todo lo que se ha publicado. ¿Qué pasó? Hay unos receptores, para que la gente lo tenga de idea nomás, que se llaman de angiotensina, que favorecen la reproducción de este virus. Y el ibuprofeno estimularía esos receptores, por lo tanto favorecería potencialmente la reproducción del virus. ¿Pero saben qué? ¿Saben quién tiene más receptores de angiotensina de esta enzima que nadie en el mundo? Los chicos, en el sistema respiratorio, que justamente son los que menos se enferman y tienen las enfermedades menos graves. Entonces, por eso les digo que ha sido muy difícil interpretar la información. Sí se puede decir, en este tema, que los remedios para la presión arterial se tienen que seguir tomando, porque hubo la misma duda. Si había remedios de presión arterial que afectan estos receptores, hay que seguir tomándolos. Ahí se dijo que no había ningún problema. En el ibuprofeno, si alguien está en la casa, tiene mucha fiebre, no ha conseguido porque está agotado el paracetamol y se siente muy mal, yo diría que tome el ibuprofeno. No hay datos contundentes que digan que no se puede tomar. Ahora, si se puede elegir, favorecería el paracetamol. Doctor, una pregunta. ¿Puedo hablar un poquito del asma? Ahora viene el cambio climático. ¿Y cómo se diferencia un ataque de asma, digamos, con los síntomas quizás del coronavirus, que en algún punto se encuentran? Acá no va a haber problema. Por supuesto que asma o cualquier enfermedad respiratoria puede complicar un poco el desarrollo de la enfermedad para quien la tenga. Pero no va a haber problema en el sentido de que el que tiene asma sabe perfectamente cómo es su ataque de asma. Igual que el dolor de cabeza, que puede ser el signo de una enfermedad grave. Pero los que tienen migraña, las mujeres sobre todo que tienen migraña, saben perfecto cuál es su ataque de migraña. Entonces no se van a confundir. Entonces, los asmáticos conocen sus ataques de asma. Y los médicos en las guardias, porque si el ataque de asma fuera suficientemente severo, tienen que consultar sin miedo a infectarse. Cualquiera que tenga un signo de una enfermedad severa, especialmente de infarto de corazón o de ACV, tienen que ir a un centro médico sin miedo a que se van a infectar. Los médicos saben cómo atenderlos. Pero en el caso del asma que preguntabas, cuando ese asmático llegue a la guardia, los médicos también van a saber diferenciar perfectamente un ataque de asma clásico, igual que paciente, de lo que podría ser COVID-19. Y si tienen la más mínima duda, le van a aplicar todo el protocolo de paciente sospechoso de COVID-19 y harán lo que haya que hacer. Bien. Doctor, una pregunta que nos hacen y que usted va a poder responder muchísimo mejor, y está bueno siempre recordarlo, es si la curva se está aplanando, que festejamos que así sea, que se mantenga en esta especie de meseta en la que estamos, y se pospone el pico, porque lo que venimos viendo es que el pico que suponíamos que iba a ser en abril pasa al mes de mayo, hacia fines del mes de mayo, pero el pico en algún momento va a llegar. ¿Por qué es tan importante este tiempo que estamos ganando? Porque cuando hablan de pico, ya incluso también hemos dicho, no, no hablemos más de pico, es una meseta a la que se llega. Piensa en Nueva York, uno de los peores ejemplos del mundo, o Italia. No llegaron a un pico un día, y ese día empezó a bajar para el otro lado como si fuera una montaña, con un pico de montaña. Llega a un máximo, se mantiene un tiempo en ese máximo, como consecuencia de la gente que se infectó hace dos semanas, o que están enfermos hace diez días, y terminan de curarse, o no. Y entonces después empieza a descender, cuando empiezan a haber menos infectados que curados. En cuanto hay más curados que infectados, empieza a caer la curva. Es el mejor escenario de todos. Más curados que infectados. Entonces, no tengamos miedo a lo que llaman pico, o lo que yo estoy diciendo que es más bien, va a ser una meseta. No hay que tenerle temor, porque toda la ventaja es tener la curva plana. Porque eso significa que la meseta es más meseta, que llega más tarde, que es más lento. Y el sistema de salud, entonces, cuando es más lento, hay menos gente junta con el problema. Y el sistema de salud va a poder atenderlos mejor a cada uno. Y no se va a inundar como pasó en los países del hemisferio norte. Y además, ¿qué tiempo nos da? ¿Qué es fundamental? Que alguna medicación se va a probar efectiva. Hay más de 350 estudios registrados solo en Estados Unidos, de drogas que se están probando. Y de China nos dicen que en los próximos pocos días, creo que lo dijimos ayer, vamos a tener respuesta sobre el Remdesivir, que es un antimiral. Puede ser negativa la respuesta, pero en los próximos pocos días vamos a tener una respuesta. Entonces, mientras más plana la curva, más larga la meseta, más alejada, más chance de que ya haya un remedio para tratar la enfermedad. Bueno, Doc, súper claro como siempre. Y eso es para todo, ¿no? Uno siempre los adelantos y la tecnología y el conocimiento va avanzando. Y bueno, cuanto más tiempo ganemos tiempo, las soluciones van a ser mejores. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta de chusma que me pregunta la gente? Sí, cómo no, lo que sea. ¿Cuál es su especialidad? Porque pregunta, usted tiene muchas fans acá, en todos lados, el doctor que está en tu programa, muchos fans. Fans es de todo tipo, le digo. Me gustaría que más que fans, sea gente que cree, confía en lo que digo. Y les explico, y viene bien la pregunta, porque en el mundo entero y en nuestro medio, siempre surgen críticas cuando a uno lo ven aparecer. Y la cosa es así, yo soy médico, y al ser médico, tengo una obligación de comunicar. Porque sabemos que mientras mejor la gente conoce los datos, mientras mejor conoce un problema, mejor lo maneja. Es así, aunque sea una enfermedad mortal, el que sabe bien cómo es su enfermedad, la va a pasar menos mal. Va a estar mejor que la persona que tiene incertidumbre y no la entiende. ¿Cuál es la autoridad que tengo? Ninguna. Yo simplemente me formé en un sistema muy bueno, hice toda la formación de médico en Estados Unidos, que es una formación básica excelente realmente. Y eso me permite, que aunque esta no sea mi especialidad, yo soy neurólogo, que en Estados Unidos hice la certificación también en accidentes cerebrovasculares, dentro de la neurología. Pero el leer medicina constantemente, más de 30 años ya, hace que yo leyendo las 3 o 4 horas por día que leo, sobre todo lo que se publica de COVID-19, yo puedo interpretar bien esos trabajos. Poder saber cuál es el valioso, cuál es el que tiene un mensaje práctico, cuándo una información no es certera o no hay que transmitirla. Esa es toda la autoridad que puedo llegar a tener. Poder procesar la información, estar leyéndola permanentemente, y saber lo que puede ser importante para la gente escuchar. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La pregunta era todo lo contrario, sino que tiene mucha credibilidad, la gente te dice qué claro que es, qué conocimiento que tiene. Así que era de curioso, por eso le dije de chusma. ¿Y cuál es la especialidad? A ver si cuando termina todo esto lo voy a ver. No, bueno, lo importante es destacar eso. Yo no aclaré que en la formación en Estados Unidos, aunque yo tuve que hacer la residencia de neurología varios años, primero tuve que hacer clínica médica, y justamente la hice en Nueva York, y justamente en los hospitales de la cadena del Mount Sinai, que es uno de los más afectados, siempre, todos los días pienso, caramba, hace 30 años yo estaba haciendo mi preparación en clínica médica en ese hospital, si me hubiera tocado esto, ¿no? Me tocó la epidemia del HIV, no sabíamos cómo se llamaba, no sabíamos por qué esa gente joven llegaba y se moría, y no podíamos hacer nada. Pero lo importante es esto, yo no pretendo ser infectólogo, y sé muy bien que los expertos en esto son los infectólogos, los virólogos, otras especialidades, pero no dudo que los médicos que están bien formados tienen la capacidad de leer trabajos científicos, desmenuzarlos y poder comunicar a la población lo que la población tiene que saber. De eso, de hecho, en el CNN, ahí tienen al doctor Gupta, es neurocirujano, es un neurocirujano, y basta escucharlo una vez para darse cuenta que realmente es una persona experta, que lee sobre todo y puede decir cosas que la población se beneficia cuando las escucha. Bueno, Doc, todo muy claro, y le agradecemos entonces que invierta su tiempo para poder ayudar a la gente. Con mucho gusto, si ayuda. Muy bien. Doc, mañana estamos de nuevo en contacto y nos cuenta todas las novedades, cualquier cosa que surja, y esperemos que haya novedades con los tratamientos, lo que hablabas hace un ratito. Te mandamos un abrazo. Seguro va a haber novedades, seguro, pero mantengamos la curva plana. Aislamiento, mantengamos la curva plana. Muchas gracias, Ariel, y a todos. Chao, Doc, nos vemos mañana. Bueno, muy bien. Ahora ya lo conocemos más a nuestro doctor. Ya saben que tiene una formación impresionante, y que invierte 3, 4 horas leyendo, analizando, tiene la posibilidad de poder analizar qué sirve y qué no sirve para transmitirlo a vos. Es como cualquier profesor que sabe que básicamente te está llamando el camino. Que sabe muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.